¡Suscríbete al canal! Lo primero que tenemos que hacer es escribir esta expresión como un intervalo real. Este módulo de 1 medio x más 5 cuartos que nos dicen que es menor que 7 cuartos. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Claro, si el módulo es menor que 7 cuartos, quiere decir que esa expresión tiene que venir de 7 cuartos hacia atrás, ¿no? Para que sea menor su módulo que 7 cuartos. Pero que no se te vaya la mano, ¿eh? Porque hay un tope acá, menos 7 cuartos. Bueno, si vos te pasás de este tope, si buscás valores menores que menos 7 cuartos, suponete, no sé, valores menores, qué sé yo, menos 16 cuartos, ¿no? Qué sé yo, por ponerle que sería menos 4. Claro, su módulo ya es 4 y ya no es menor que 7 cuartos, ¿no? Por eso digo ahí un tope. Bueno, gente linda, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que la expresión un medio x más 5 cuartos tendrá que ser menor que 7 cuartos, ¿no? Para que esté B sin incluir a 7 cuartos, yo te voy a dar igual. Bueno, ahí vamos con 7 cuartos para atrás. A ver, podemos restar ambos miembros por menos 5 cuartos o sumar por menos 5 cuartos. Entonces acá este 5 cuartos desaparece y te queda un medio x menor, porque 5 cuartos menos 5 cuartos te va a dar 0, menor que 7 cuartos menos 5 cuartos, ¿no? O lo que habitualmente decimos como transposición didáctica, que pasamos el 5 cuartos restando. Lo correcto es sumar ambos miembros por menos 5 cuartos. Entonces 5 cuartos menos 5 cuartos te da 0, y acá no aparece, y acá te queda 7 cuartos menos 5 cuartos. La realidad es que 7 cuartos menos 5 cuartos, 7 menos 5 es 2, así que da 2 cuartos. Pero 2 cuartos sabemos que tiene como fracción equivalente un medio si lo simplificamos. O sea, que esto nos da un medio, ¿no? Esto digo 7 cuartos menos 5 cuartos es 2 cuartos. Al 2 le divido por 2 me quedan 1, al 2 le divido por 2 me queda 2, y esto da un medio. Epa, no terminé de escribir, estás apurado Ricardo, estás apurado Ricardo. Bueno, nos quedó así, un medio x menor que un medio. Bueno, si nosotros multiplicamos ambas expresiones por 2, un medio por 2 me da 1, menor que un medio por 2 también da 1, por supuesto, y nos queda que x es menor que 1. Bueno, pero, claro, también tenemos que atender esta cuestión, ¿no? Tenemos que plantearnos que un medio x más 5 cuartos deberá ser mayor, mayor que menos 7 cuartos. No igual porque si no, vamos a hacer macanas con esto, acá no habla de igualdad, habla de que el módulo es menor. Bueno, si sumamos los dos miembros por menos 5 cuartos, como te había dicho antes, este 5 cuartos desaparece, y acá va a aparecer un menos 5 cuartos. Bueno, 7, 8, 9, 10, 11, 12, claro, menos 12 cuartos. Menos 12 cuartos es más conocido, menos 12 cuartos, más conocido como menos 12 dividido por 4, que da menos 3. O sea que esto es x mayor que menos 3. Si multiplicamos los dos miembros por 2, un medio por 2 me da 1, o sea que me queda x, y menos 3 por 2 me da menos 6. Gente linda, acá tenemos ya el formato de nuestro intervalo. Nuestro intervalo es el intervalo real que va desde menos 6 hasta 1, ¿no? Claro, quedó que x, al final nos quedó que x, x es menor que 1, pero mayor que menos 6. Ahí nos quedó nuestro intervalo real. Bueno, dicho todo esto, ya tenemos nuestro intervalo real, vamos a plantearnos ahora el intervalo, el conjunto de cotas superiores. Todos aquellos valores de x que sean mayores o iguales a estos valores de x, ¿no? ¿Quiénes son esos números que son mayores o iguales a nuestro intervalo? Bueno, ese lo vamos a llamar conjunto de cotas superiores, ¿no? Bueno, claro, para ser mayor o igual que 1, vamos a poner directamente el intervalo que va desde 1 a más infinito. Y cerrado en 1, porque claro, tienen que ser o mayores o iguales que 1. Bueno, entonces, aquí tenemos de 1 inclusive ya son mayores o iguales que 1. Fijate que son todos los números que sean mayores o iguales que este valor. Ese es el conjunto de cotas superiores. Superiormente está acotado. Bueno, vamos ahora a las cotas inferiores. Son todos aquellos valores de x que sean menores o iguales que los de nuestro intervalo. Bueno, eso, claro, son estos valores, ¿no? Que van desde menos infinito hasta menos 6. Bueno, acá vamos a tener un supremo. El supremo es el menor valor de las cotas superiores. Ese es el supremo. El menor valor de las cotas superiores. ¿Quién es menor valor de las cotas superiores? El supremo es 1. Es la menor de las cotas superiores. Y la mayor de las cotas inferiores lo llamamos ínfimo. Nuestro ínfimo es el número menos 6. ¿Por qué? Porque es el menor valor de x de las cotas... Perdón, el mayor valor de x de las cotas inferiores es el ínfimo. El supremo puede ser máximo, pero hay una condición. Para que el supremo sea máximo. Debe pertenecer al intervalo. Y no pertenece al intervalo. Uno no pertenece al intervalo. O sea, que máximo no hay. Porque la condición para que el supremo se convierta en máximo de mi intervalo... Es que el supremo pertenezca a mi intervalo. Y no pertenece. El 1 no pertenece. ¿Tendremos mínimo? No tendremos mínimo. ¿Por qué? Porque para tener mínimo, el ínfimo debería pertenecer al intervalo. Y no pertenece. Así que este intervalo no tiene máximo, no tiene mínimo. Si está cotado superiormente, si está cotado inferiormente. Tiene supremo, tiene ínfimo. Lo que lo tiene es ni máximo ni mínimo. Gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas. Me las haga llegar. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.